Lo siento, pero a este rapo le gané, si me respeta entonces, por favor, ponte de pie ¡Tómelo! Y se pone de pie, no te creo Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la parte del globo en la que te encuentres Yo soy Joseph Peaces y tú eres un prófugo del ácido fólico O por contrario, una cañopedra Esto va así, todo va por rangos Y hablando de rango, últimamente me habéis pedido mucho en los comentarios de YouTube Que reaccione a cosas de un artista que yo no conocía hasta hace unos pocos días Estamos hablando de Urko, al cual yo conocí en la Red Bull Colombia Y vamos a reaccionar a su debut en la Red Bull Batalla Que él mismo tiene en su propio canal Así que si estás viendo este vídeo, te insto, te incito, te animo a que vayas al lead de la descripción Y le dejes un like cardo y un comentario diciéndole Oye, yo vengo de parte de Joseph Peaces y vengo a decirte aquí que eres un maquinaria ¿Vale? Venta el vídeo de Urko vs Sandy Su debut en la Red Bull parte 2 Vamos al escenario a Sandy vs Urko Y para este round quiero también toda la participación Con toda la energía Así que Sandy vs Urko Y regálame ese fuerte ruido Fuerte el ruido, fuerte el ruido Gigi, ¿qué tal se va allí? Rat Race Bueno, me encanta, ¿quién arranca? ¿Quién arranca? A ver, ¿quién arranca? Piedra, papel o tijera Arranca Urko Sí señor Ya saben Aquí es donde viene lo clásico Rat Race tiene un vizote de fondo Pero no es maldita mano al aire ¡Pero al aire! ¿Qué pasó Medellín? ¿Qué pasó? Así es ¿Qué pasó Medellín? ¿Qué pasó? Energía Medellín 3, 2, 1 Me acordé de un libro de Pablo Coelho Literalmente porque hoy a la dama la flagelo Estoy cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño Con los pies en la tierra pero la mente en el cielo No pasa ¿Qué es lo que me vienen a contar? Yo te respeto mucho, te admiro como rival Pero te voy a matar porquería Porque eres Andy y en Medellín no aceptamos la sandía ¿Qué vienes a contar? Eres una persona que aprende a improvisar Tú vienes desde Cali, lo tengo que respetar Pero vuelas mucho para ser de una sucursal Parece Bavaria Sí es de una sucursal, pero bancaria Eso es muy sencillo De verdad lo estanco A mí me llaman canco Una cerveza y un cheque en blanco ¿Qué me vienen a contar? Estoy aquí como se los prometí Yo no voy a la nacional La nacional viene por mí Esto va a ser muy normal Me voy a clasificar ¿Saben por qué? Yo voy a entrar Porque el premio lo ha obtenido Y ahora lo va a reclamar Ok, 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 ok Es bueno el cabrón ¿Sabes? Luego os voy a añadir un Matías Esto que él hace Improvisar o rapear O lo que quieras Con la tensión que eso implica También de estar en un evento Sentado Amigo Eso te jode vivo Te jode porque Tú no tienes la misma La misma posición Que cuando estás de pie El diafragma Y toda la movida Para respirar Es mucho más complicado De hecho yo para mí Lo más horroroso del mundo Sería tener que grabar una canción Con la intensidad que le metes Cuando grabas una canción Con los pocos espacios Que puede que tengas Para respirar Sentado Porque es que no te da tiempo La posición es súper jodida Y eso también es algo Que hay que destacar de él Porque Joder Dificulta muchísimo La respiración así Ay, ay, ay Me de chill Tío ¿Hay apoyo para Sandy o qué? Sandy ¿Hay apoyo para Sandy o qué? Sandy Tío La misma energía para Sandy La misma De lado a lado De lado a lado De lado a lado Energía para Sandy Como un jueque 3, 2, 1 Todos te lo gritan Pero eso no me da fan Porque este rapero Solamente aquí se van Él dice que a medallos No le gustan la sandía Sandy no es Sandía Sandy es un huracán Ahí ¡Oh! El que lo puede entender Pero te lo digo Que lo borro de la lista Tú eres más rapero Mejor no insista Cuál coelo Me llaman el alquimista ¿Cómo? ¡Oh! Así se responde con rap Como que tú Me puedes ganar Lo siento Soy mejor Y yo no me acelero Que vi bailarte Y las obras de botero ¡Ay! ¡Olé! 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 Este rapero le gané Si me respete Entonces Por favor Ponte de pie ¡No me lo! Y se pone de pie No te creo No te creo No te creo ¡Olé! 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 Yo lo estoy matando Lo están viendo Que le estoy ganando No lo quería hacer Pero lo estoy sacando Le dije ponte de pie Porque lo voy mandando ¡Último! ¡Último! ¡Urko aquí no tiene nivel! ¡Urko aquí no tiene nivel! ¡Le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! ¡Si no fuera por ustedes! ¿Cómo me voy a sacar? ¡Ay! ¡Qué pasó Medellín! ¡Qué pasó Medellín! ¡Bien Sandy! ¡Bien Sandy! ¡Más preciso Urko! ¡Pero bien Sandy también! ¡Eh! ¡Hu! 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 ¡Ya Urko se puso de pie! ¡Pedellín! ¡Póngase de pie con este segundo round! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Pedellín! ¡Vamos a ver Sandy cómo fluye esto! ¡Esto es la revolución! ¡Vaya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Que este raperito me puede dejar hacer lo que quiera! ¡Pero yo soy la pieri y me hable estupidez! ¡Puede dejar hacer lo que quiera! ¡Pero tú sabes que aquí yo le saco las S! ¡No puedes dejar hacerlo! ¡Porque soy un 11S! ¡No se merece el grito de ustedes! ¡Ni el puesto se lo merece! ¡Porque tú! ¡Tú aquí raper no clasificaste! ¡Porque tú! ¡En el hit! ¡Creo que no condecoraste! ¡Tú! ¡Hace excelencia! ¡Pero no tiene actitud! ¡Te valoran solo los gritos! ¡Parece munch! ¡Y el que sabe qué hace sabe lo que yo me refiero! ¡Por eso le rimo! ¡No puedes hacerlo! ¡Porque tú sabes que rapeando causo los sismos! ¡Sabe por qué! ¡Sabe por qué! ¡Yo contigo no voy a perder! ¡Porque si la batalla fuera en otro lado seguro que este no tiene nivel! ¡Y así va! ¡Y así va! ¡Porque tú sabes que yo soy mejor! ¡No puedes ganarme de esta manera! ¡Porque soy excelente en la improvisación! ¡Sé que no me quieren gritar! ¡Y lo acepto de corazón! ¡Queda una del valle! ¡Y lo vuelvo el valle de Innoc! ¡Lo ha hecho bien! ¡Lo ha hecho bien! ¡Lo ha hecho bien! ¡Lo ha hecho bien! ¡Me ha sorprendido un poco la frase esa! ¡Me ha sorprendido un poco la frase esa de yo le saco las heces! No sé si ha sido las heces o las heces porque a veces el seseo de Latinoamérica y todo esto a mí me pierde un poco en las palabras, en los términos. Yep, pero sacarle la heces a alguien, es complicado, tiene que ser... ¡Ap consigo no responder, poneme loco a responder! ¡Póneme loco a responder! ¡Pone los rap 3! ¡Me ha question, pute un poquito como los monos en el aire! ¡Eh eh eh eh! ¡He�! ¡Ay pute un poquito como los monos en el aire! ¡Mira las manos en el aire! ¡Mira las manos en el aire! ¡Urco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mira! ¡Tengo nivel hablando bien! ¡Tengo poesías y tengo talento flor al.100 ¡gehen! ¿Qué me van a sorprender? Esta rapera sin nivel, eso es cierto Yo no me clasifique hablando a lo bien Un saludo para Guay Zapata Te represento a ti también Es normal ¿Qué es lo que viene a contar? Yo sé que esta porquería Habló de la senda y nadie lo sabía ¿Sabes por qué me paré en la batalla? Porquería Si ya desafía a Newton ¿Qué pasa con la rival mía? Esta rival, esta rival Porque yo soy una estrella Y ella se viene a estrellar Yo represento a Caldas En la escena del freestyle Hoy te cae un aguacero Para esta rubia torrencial Última Última, bro En serio, sí Es que yo pensé que eran seis entradas Pero me dan cuatro encima del build Eso es normal ¿Sabes por qué? Te voy a matar Porque el puesto no es que me lo merezca Me lo gane a pulso en cada compadre Oye, buen estreno, la verdad Era un minuto Un minuto ahí Para que después no diga Claro que sí Va Está bien Ha estado bien Sinceramente creo que los dos Han estado más o menos A un nivel parejo En el segundo minuto Pero Pero creo que en el primero Ha estado mejor Así que Medellín Si esta batalla Le gustó Familia Vamos a ver Si esta batalla Les gustó Con todo el pulmón ¡Diez! Unánime Se lo llevó Oye, pues un descubrimiento Muy curioso Este Urko Porque Sorprende la capacidad Que tiene Para jugar Con un discurso Muy en contra Que le van a marcar Casi siempre sus rivales Pero bueno A pesar de que sea muy en contra Obviamente Es lo que es Es una batalla de freestyle Hay que tirar por ahí siempre Porque es un duelo dialéctico No tiene uno Por qué Esquivar ciertos temas Siempre y cuando Pues sean Medianamente éticos ¿No? También Diciendo esto De que el discurso Puede ser muy hostil Casi siempre va a redundar Acerca de los mismos términos ¿No? Pero muy interesante La propuesta Muy interesante El cómo maneja todo Y como os digo Mucho mérito No solo Por lo que hace Sino por la dificultad Que le añade El hacerlo en su posición Porque respirar Es muy complicado Amigos De verdad os lo digo O sea Cualquiera que se ponga En un escenario Sabe de la tensión Que eso le genera De lo que Necesita uno Moverse Para calmar Un poco Esos nervios Esa tensión Y encima Hacerlo improvisando Y hacerlo en una posición Que ya os digo Que para respirar Mientras rapea Es bastante complicada Así que grande Urko Pasad por su canal Dejadle un like Y si queréis Dejad de paso A alguno en este Pues yo os lo agradezco mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vimos limitados Y nos atrevimos Los que ayer tiraron Hoy me dicen Dale primo No soy dado a los alardes De carácter delictivo Pero te haces al barrio El barrio se hace contigo Los que ayer tiraron Nou